Un camba, un tarijeño y un colla entran varias veces a un bar y no hacen nada interesante. A lo mucho, Senaquina no es más que un primer borrador filmado con abulia por Paolo Agassi y escrito con patetismo por Juan Pablo Piñero. Con el pretexto de ser una comedia, el libreto engancha situaciones imposibles con chistes fallidos de vena política y social. En Senaquina se trata de mantener la atención del espectador con secuencias de animación, pantallas divididas, montaje veloz, voces en off impertinentes, locaciones variadas, vestuario y hasta bailarines. Todos estos elementos son preferibles a los chistes obvios de la película. Aún así, el balance termina resultando negativo. Al final, la historia sobre un tarijeño estafado que piensa en un robo asociándose con los malandrines que lo engañaron se queda solo en una buena intención de hacer una crítica de Bolivia en general con sentido del humor en apenas 86 minutos de duración. En Senaquina, los narradores dicen de manera no muy sutil que esta no es una película seria. Tal vez Agassi, guionista igualmente, quiso decir que la película no valía la pena. No obstante, el chiste de los cogoteros escondidos en el taxi estuvo bueno. Lo admito. Agassi, guionista igualmente,